Sábado 14 de marzo del 2020, luna llena. Machi Constant, Eduardo Quesada, Wilson Pichardo, le dan los buenos días a todos. Hoy, sábado 14 de marzo, Revista 110, Sábado Agropecuario de la Revista 110. Un día como hoy, en 1494, después de avistar desde el paso de los Hidalgos el Valle de la Vega, o Valle del Cibao, el almirante bautizó con el nombre de Valle de la Vega Real a una parte de la llanura del Cibao. Un día como hoy, en 1844, Juan Pablo Duarte llega al puerto del río Sama siendo recibido ya como padre de la patria, con Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella. 1844, el mismo día, se rindió en Puerto Plata el general Cadet Antoine, último gobernador haitiano en territorio dominicano. 1957, Balaguer agradece al partido dominicano su nominación a la vicepresidencia de la República en los comicios de mayo de ese mismo año. Acompañó al candidato presidencial que fuera Héctor Bienvenido Trujillo Molina, hermano del dictador y jefe del país, Rafael Leonidas Trujillo y Molina. En 1961, en marzo, todavía vivo Trujillo, John Kennedy, entonces presidente de Estados Unidos, expresó en un discurso el inicio del programa Alianza para el Progreso como un gesto de amistad especial hacia los pueblos de Cuba y de la República Dominicana con la esperanza de que se vinculen a una sociedad de hombres libres uniéndose al esfuerzo común con Estados Unidos. En ese momento, Cuba acababa de derrocar el gobierno de Batista, todavía Fidel Castro no se había definido y resultaba una esperanza para Estados Unidos. En República Dominicana ya estaba todo listo para, en cualquier momento, ejecutar el plan que se llevó a cabo dos meses después, el día 30 de mayo del mismo año, mes y medio después del 15 de marzo. En el 2005, siendo secretario de Estado de la Presidencia del gobierno de Leonel Fernández, el entonces secretario y hoy presidente de la República declaró que el país se estremecería si conociera los resultados de las auditorías de la gestión anterior que encabezó el presidente Hipólito Mejía y advierte que esa sería una acción que recaería sobre la responsabilidad del exmandatario. Un día como hoy, en 1519, Hernán Cortés desembarcó en el Golfo de México para emprender la conquista del territorio mexicano. En 1558, Fernando I asume el título de emperador de Roma sin el consentimiento del Papa. 1681, el cuáquero William Penn obtiene una licencia para establecer una colonia en lo que hoy es Pensilvania, que llevó su nombre posteriormente. William Penn fue también un corsario que junto a Benables asaltó la ciudad de Santo Domingo saqueando la catedral. Un día como hoy, en 1883, falleció Carlos Marx, filósofo, economista y padre del marxismo. En 1984, antes de firmar con el Fondo Monetario Internacional, durante el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos le pidió al Poder Ejecutivo que gestione ante el Fondo Monetario una mayor flexibilidad para negociar con naciones latinoamericanas la deuda existente en ese momento. Hay que reconocer que una visita que hiciera ese mismo mes Salvador Jorge Blanco a Reagan fue que inició esas gestiones. Un día como hoy, nacieron en la República Dominicana, Jesús del Castillo Ginebra, Chuchi. Chuchi del Castillo es hermano de mi amiga Milagritos y Chuchi del Castillo está cumpliendo 82 años. Jesús del Castillo Ginebra. También está de cumpleaños la licenciada la licenciada Margarita Cecilia Cordero y Enríquez pertenecientes al Grupo Rica. Grégory Salmonte García y María Cuello Paulino funcionarios de L&R Comercial. Ramón Alcántara Adames, empresario farmacéutico. Geralda Mercedes Acosta, Geralda Mercedes Acosta contable, el exdiputado PRDista Juan Ramón Villar Sánchez, recordamos a nuestra amiga fallecida el año pasado, doña Licelot Carolina Marte Álvarez, es hija de Laura Álvarez y de Kuki Marte. A Licelot Carolina que cuse y le deseamos salud y larga vida. El médico Carlos Nacir, el agrónomo Aníbal de León Jiménez, el señor Armando Castillo Peña, fuera funcionario en el primer gobierno de Leonel. María Alejandra Núñez Azuri, Nana, Braulio Alexander Matos, Jeffrey Zenón Matos, Yeuris Paulino Álvarez, Beatriz Rodríguez Gómez y Yuri Duval. Un día como hoy, nació el empresario farmacéutico y parte de esta revista, porque es uno de los grandes soportes que tenemos en toda área, soporte económico, soporte técnico, y soporte personal, don Benjamín Ramos, presidente, fundador del laboratorio Disfármaco, distribuidora farmacéutica y Laboratorios Britania. A Benjamín y a todos los nacidos en el día 14 de marzo le deseamos salud y larga vida. en el día de hoy se llevará a cabo el velatorio de un amigo y el entierro de otro amigo, dos amigos de nuestra generación, personas queridas que fallecieron en el día de ayer. Falleció Moisés Payevonsky. Moisés Payevonsky fue el fundador, presidente, durante muchos años de una de las empresas aseguradoras más conocidas, seguros la colonial, la fundó don Moisés Payevonsky, junto con Moisés Franco, son o fueron dos de los pioneros del seguro moderno en la República Dominicana. falleció Moisés Payevonsky en el día de ayer, será sepultado hoy y está siendo velada en la capilla La Paz del Abraham Lincoln. Falleció el amigo Ernesto Cranwinkel Saiter, Ernesto es miembro de la familia Cranwinkel Saiter, varios hermanos, un médico, profesor universitario muchos años en Estados Unidos, don Cucho Cranwinkel, Ramón Natalio Cranwinkel, también uno de nuestros mejores comentaristas deportivos, Ernesto Cranwinkel Saiter, falleció en el día de ayer. Es el padre de la vicerrectora académica del Instituto Superior de Formación, Salomé Ureña. Bien, eso son los, las efemérides y defunciones. Tenemos un sábado un poquito atípico, debido a que, en el día de mañana, se llevará a cabo elecciones generales para elegir autoridades municipales, síndicos y regidores, quisiéramos decir que, después de lo traumático que resultó el día 15 de febrero, mañana 15 de marzo, se llevará a cabo el primer evento pospuesto, por cierto, de los cinco que tenemos, de los cinco importantes eventos políticos que tenemos este año. mañana 15 de marzo, es, en todo el territorio nacional, la celebración de las elecciones correspondientes a, en febrero, que fueron suspendidas por causas desconocidas todavía el día de hoy. la ley exigía que dentro de los próximos 30 días se llevara a cabo esa elección. Tocaba hacerlo el 17, pero había que hacerlo domingo, y el último domingo de marzo es mañana. Constitucionalmente se cumple un precepto. El 17 de mayo, dentro de 64 días, serán las elecciones generales exactamente igual, pero para elegir los presidentes, vicepresidentes, senadores y diputados. Si hay segunda vuelta, será el 28 de junio del 2020. Faltan tres meses y 16 días. Y al gobierno del presidente Danilo Medina les restan 155 días de ejercicio del poder. Ojalá que mañana se cumpla sin ningún tipo de trauma el evento fijado y que con la modalidad de boleta manual, siete millones de dominicanos convocados asistan a las urnas para cumplir un deber. Deber que se cumplió y que hoy les toca a las autoridades, a los partidos políticos, al pueblo cumplir con nosotros. a sabiendas de que posiblemente las manos que trastocaron el voto automático puedan intentar otro evento encaminado a que las elecciones tengan problemas. ¿Quién se beneficia o se beneficiaría de eso? Aquellos que no tienen ningún tipo de posibilidad de obtener un triunfo electoral y que tienen suficiente poder dentro del órgano electoral que es la Junta para llevar a cabo algún tipo de acción que pueda distorsionar de nuevo ese evento. Es bueno que se sepa que en esta oportunidad los que llevaron a cabo el proceso de distorsión tienen suficiente poder para lograr lo que han logrado. le han quitado a la Junta mucha responsabilidad porque han rodeado esa institución de observadores de todo tipo. Ahí hay todo lo que usted se puede imaginar excepto gente del gobierno incluyendo quien dirige el proceso que supongo que lo preside un hombre de mucho prestigio que es el expresidente chileno Eduardo Frei hijo. De modo que aunque estamos convencidos de que el secretario general de la OEA es un hombre que responde a quien depositó su voto por él y promovió su candidatura tiene un contrapeso de mayor fuerza política es el presidente Frei. De modo que mañana son las elecciones todos los partidos la Junta y todos los organismos se preparan para llevar a cabo ese proceso y para invitar a los dominicanos a depositar su voto el jefe de participación ciudadana obligado a no escribir nada que pueda alterar el orden y que lo pueda implicar pues tiene hoy en su filípica sabatina el titular la estabilidad política y económica requiere unas elecciones aceptables sin embargo en el día de ayer él hizo gala de toda la inestabilidad política que propició participación ciudadana en los últimos cuatro años hizo un relato a modo de conquistas y logros de participación ciudadana de todo eso vamos a hablar hoy en aras de lograr que mañana estemos alerta de esos que tienen una facultad cometer los actos irregulares y delictivos y lograr que se culpen a los otros de manera que veamos lo que va a ocurrir mañana y ya está preparado por esta gente un listado de aquellas razones por la que si no gana su candidato ellos preparan unas acusaciones que estamos ya acostumbrados a oír en los últimos 57 años de vida después de la desaparición de Rafael Leonidas Trujillo